Gracias doctora y a propósito informamos el aviso de ciclón tropical número 4 del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología. La débil tormenta tropical Arlín durante la tarde tuvo poco cambio en organización e intensidad. Mantiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas superiores, una presión central de 1.002 hectopascal y se mueve con rumbo próximo al sur sudeste a razón de 11 kilómetros por hora. A las 6 de la tarde su región central se estimó en los 26.3 grados de latitud norte y los 85.8 grados de longitud oeste, posición que la sitúa en aguas del Golfo de México, a unos 450 kilómetros al oeste-noroeste de Cayo Hueso y a 495 kilómetros del norte del Cabo de San Antonio, extremo occidental de Pilar del Río. En las próximas 12 a 24 horas este sistema continuará su desplazamiento con un rumbo próximo al sur sudeste, con poco cambio en su velocidad de traslación debilitándose gradualmente desde esta noche para convertirse en una depresión tropical en la noche y en baja remanente durante el sábado en aguas del sudeste del Golfo de México en los mares al norte de la región occidental de Cuba. Debido a la relativa cercanía y futura trayectoria de esta débil tormenta tropical, a pesar de que se trata de un sistema débil y se pronostica que tenga una corta vida con un rápido debilitamiento, se recomienda prestar atención a las informaciones que se emitan sobre este organismo ciclónico tropical. El próximo aviso de ciclón tropical sobre este sistema se emitirá a las 6 de la tarde de mañana sábado.